Ya vamos a nuestro Siguiente destino 9 horas Ay, son como 8 Ya llegamos a Granada y todos estamos en modo estrés Especialmente mi hermano Y este que pica, pica y no aguanta Bueno, ya encontré un amigo Me encanta la arquitectura aquí Miren, hay mucha influencia marroquí o musulmana, miren Qué hermoso está Andamos callejoneando por Granada Y está hermoso Ay, miren Hola Ay, no, nos estaban lavando nosotros Miren qué hermoso todo Y allá está la alhambra Vamos a ir ahí mañana Miren, compré unos adentos No lo queréis Están bien bonitos, ¿verdad? Me encantaron Los compramos allá arriba en el mirador Me encantan Tenemos un río Vamos camino a desayunar Porque hoy vamos a la alhambra ¿Qué pasa, bro? ¿Qué creen? Se me olvidó mi teléfono Voy a tener que regresar por él Me encantan Another one Mira Miren qué chiquito está Me encanta Chiquito, pero fuerte Go Go, you can edit it out Me acaban de traer un portadito con leche vegetal Y miren qué chiquito está Miren el mío Me siento como una niña chiquita Porque, no sé Me acuerdo del popote Y luego del chocolate Estaba así como Me sentí como la niña A ver, ¿y el tuyo, Anta? Ay, yo tengo té de menta Pero está bien fuerte Y si vamos a hacer pierna Eww Bro, you're disgusting, man Oh, miren Está cayendo aguita ¿Quéце de venta? Todo el papel ¿Qué JOE甚麼tone? ¿Qué quiere? ¡Señor de la venta! Cië de venta Acta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Está enojado? Ya está enojado mi bro. ¡José! ¡José de madera! Chicos, miren, me compré un sombrero cordobeño. Me estaba contando a la muchacha que para la feria lo usan mucho los hombres y las mujeres. Sí. Estamos a un twerf. Ya les dije a Ari, creo. ¡Oh, Dios mío! Pero tengo que hacer pipí. Miren, aquí es el Paseo de los Tristes. Estaban contando que por aquí pasaban las procesiones de... como cuando se moría alguien. Y que la gente le pagaba a señoras para que lloraran. Chicos, ¿qué creen? Casi se volaba mi sombrero. Así que ya me lo tuve que poner así. Porque a medio camino ya se me andaba volando. ¡Ay, ya me quedó mal! Vamos a ir a ver a un flamenco. ¡Oh, Dios mío! Ando bien brilloso. Ando bien caminando todo el día. Miren, aquí están todos los chicos. Y mi mamá y mi papá. ¿Dónde está mi papá? No lo veo. Es lo que wüns been named Galcega Lo que ajos en mí que todavía andan soñando. Y la que llegue a mí y le de mal. Yo qué una Gustave ya bala. La mejor de yo un tiempo. ¡T multi stuk a la pleta! Ya nos vemos. ¡Adiy! ¡Hola Jacky! ¡Hola Jo! Ya nos damos de Granada Miren, ahí fue donde nos quedamos A mi hermano le encanta estacionarse de reverso Creo que se nos comen por el dedo Paramos en una gasolinera a desayunar Porque ya se hambre Ya llegamos al AirBnB de Sevilla Aquí están todos esperando A mi hermano Oscar Una gitana casi le roba el carro No hablas de mi novio Nos va a bloquear Bueno, a mi hermano casi le robaba el carro a una gitana Pero no fue porque le das Le preguntó, le preguntó, ¿qué le preguntó? Que sí, ¿de dónde éramos? Yo no hablo de mi hermano en el año Y le dijo todo, todo ¿Hasta dónde nos íbamos a quedar? Así que en la noche que iba a dormir Y así es la f*** chica que me va a estar Tirando bombas Porque yo cargando con todas sus cosas Y él platicando con nada Ahí viene mi bro Todas las maletas No sé cómo las vamos a subir Aquí es el lugar donde nos vamos a quedar Y hay escaleras súper chiquitas hasta arriba Pues me acabo de dar cuenta Que no les he dado tour de ninguno de los AirBnBs Y pues Creo que este es el mejor Así que Bueno, todos han estado bien Pero la verdad es que Hemos estado haciendo mucho En cuanto llegamos nos salimos Así que no he tenido No ganas No he tenido tiempo de hacerles tour Pero Les voy a hacer tour de este Miren Este es el cuarto donde nos vamos a quedar Mi hermano Lupe y yo Miren, nos tocó Ay, nos tocó la terraza Está bien cute Aquí nos podemos venir en la noche Y sentarnos a tomar un agua o algo así Miren Está súper cute Tienen como sacatito artificial Y de aquí se mira todo, miren Allá se mira un templo Y aquí está la calle Oh my God Está padrísimo Déjenme los Los llevo A los otros Cuartos Miren Fíjense Las escaleras Están bien Bien Como Chiquitas Ay, me pego Miren Parece como un caracol Vamos a ir al cuarto de Oscar Y a Riorita Me marea ¿Eh? ¿Tienen cochinero? No No, porque se vea bonito Me acabo de dar cuenta Que no les había hecho Swords en ninguno de los lugares ¿Ya? Es que va a ser muy largo Yes Ok Este es el cuarto de Oscar y de Addy Miren Todos los cuartos están cute Y todos están diferentes Ajá ¿Ustedes tienen balcón? Sí, ajá A ver cómo se abre Ya después Les enseñaré Estos son unos selloncitos Pero me gustan para poner las manos Oh, wow Ay, sí, refresca el aire Y Addy, Oscar, Lupe y yo Compartimos este baño Oh, guaca La huele a puro cigarro Oh, Dios mío Oh, Dios mío No puedo Oh, Dios mío Let's let it air out It literally smells like It literally smells like cigarette Like somebody went in there to smoke Ahora vamos al de José y... Jacky Ay, caray No manches mi mareo Este es el cuarto de Jacky y José Miren también Este es súper diferente Tiene una mesita Y también tiene un balconcito Miren A lo mejor este sí se puede abrir ¿Ya lo abrieron? Sí Dale a la patada abajo ¿Cuál abre? ¿Esto? Las dos abren Oh, Dios mío Oh, Dios mío Wow Esta vista está más así como al nivel de la calle Está padre Ay, ay, ay Pues miren, tienen takis A ver si saben igual Nos vamos a ir en el camión Nos vamos a ir en el camión No puedo creer que estoy a punto de ver esto En la vida real Oh, Dios mío Oh, Dios mío Oh, Dios mío No puedo esperar Vean Oh, Dios No manches Me muero Wow Miren qué bonito Está todo Oh, Dios mío Las calandrias Yo pienso que sí Sí, allá abajo del puente Miren qué bonitas las bancas estas Hice un video Manchen, chicos Ya nos tomamos como 10,000 fotos Y todos, ¿eh? Todos tienen foto Miren este patito Así Oh, mood Mood as fuck Yo también quisiera estar así Tengo hambre 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 Pero miren qué bonito está aquí Inception El cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a Oscar Feliz cumpleaños a ti Un deseo Un deseo Ah, ese es secreto Un deseo Ok Toplale Ese los estaba Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti No, que yo quiero pares Dos cámaras Este es nuestro party Papitas con limón Y chile Y mi Coca-Cola Aquí amé ¿Se acuerdan hace dos años Cuando fuimos a París Y nos llevamos una de tapatío? Pues obvio Teníamos que traerla Otra vez Día 2 en Sevilla Miren Creo que Van a tener un evento aquí Wow Ahora sí Vamos a callejonear Miren qué chiquito está Oh my God Y Jackie se anda cayendo No puedo caminar con esas zapatillas Hay muchas placitas por aquí Me encanta Miren Todo está hermoso Hoy vamos a entrar al Alcázar De aquí De Sevilla Creo que eso quiere decir castillo O algo así Pero ahorita van a ver No manchen chicos Todo está bien chido Traigo un audio tour Por eso anda así Está mi hermano Wow Aquí es donde se bañaban Los reyes Nos metimos a un laberinto Y ahora No sé cómo salir Creo que acá está Voy siguiendo a mi papá Ay, ya me dio comezón Me estoy tocando las plantas No puedo Ya me quiero salir Oh my God Me da bien mucha ansia Que me esté tocando todo Oh my God Ya salimos Yo voule ir a mi papá No yo le puedo monitoree Vamos a África Nos emocionan en un ferry ¡No manchen! ¡Pobre burrito Irán! ¡Qué horror! ¡Gracias! 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 ¡No manchen mi papá! ¡No manchen mi papá! ¡No manchen mi papá! ¡No manchen! ¡Qué es! ¡Un merbolani! ¡Vamos de entrar a una hierbería! ¡Miren! ¡Hay todo tipo de hierbas! Le van a hacer un masaje a Ari Le van a quebrar la espalda Como de la mañana Se pasa mi papá Ya es marroquí Se acuerdan cuando fuimos a Tlaquepaque La máquina Igual tienen una aquí Miren acabo de comprar No se que compre Pero es como una tortilla De harina con miel Estoy a punto de probarla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!